Una máquina revolucionaria que nos va a ayudar a escrutar todos los secretos del Mundial 2006. Evidentemente esta máquina es multifuncional y poco a poco diré cómo se hagan todos los secretos que nos puede dar. Sabemos también que evidentemente el Mundial España está por encima de... Vaya, pues esto es así, es la sexta en directo. No queréis sorpresas. Nos vamos a publicitar y ya lo volvemos. Ya se ha tirado, como siempre, se ha tirado otra vez. Pero es un portero, ¿cómo se va a tirar? Los porteros no se tiran. Se ha tirado, como siempre, es un vicinero. Los que sabemos de fútbol sabemos perfectamente que los veteos aquí se tiran.